Estamos convocando una marcha por la sanidad de la Laguna del Sauce, que las autoridades pertinentes, la UGD, la Intendencia de Maldonado y las autoridades nacionales, hagan una política para preservar el agua que nosotros todos tomamos, que en los últimos días se ha visto, todos hemos comprobado, que al abrir la canilla y tomar un vaso de agua se sienten gustos. Unos le dicen a tierra, otros... O sea, el agua está mal. A mí me enseñaron en la escuela que el agua potable es insípida, inodora y transparente, cosa que no está haciendo. Hemos visto que hay mucha gente que ha tenido problemas de diarrea, dolores de estómago. El agua evidentemente no está buena. Sabemos que los índices de pesticidas que hay en la laguna están bastante más altos que los permitidos y creemos que no se utilizan políticas que son claras para la gente. No, debería de ser más sincero el gobierno en relación al agua que le está dando a la población. ¿Los preocupa este siniestro también que quedaron allí por allí combustible? Siempre este tipo de cosas preocupan. Evidentemente acá lo que más preocupa son las vidas, ¿no es cierto? El hecho colateral, bueno, habrá que analizarlo a futuro. Queremos que la gente se concientice realmente de que esto nos va a la vida a todos. Es algo necesario para el turismo, para la agricultura, para todo. Bueno, convoca el Peri Maldonado, Maldonado por la Tierra y el Agua, Coendú y Pensando en Verde. Dólar 25.15 y 25.85, peso argentino 1.65 y 2.65, real 7.50 y 8.80, euro 26.80 y 28.35. La onza troi de oro cotiza a 1.158 dólares con 31 centavos.